Te pregunto a ti, ¿en qué coincidías y en qué discrepabas con Manuel Contreras en ese ámbito de lo que a él se le responsabilizaba? Bueno, yo coincido en invalidar el informe Rettig. Voy a dar una cifra nada más. El informe Rettig, a las personas que la extrema izquierda mató, las llamaba víctimas de la violencia política. No decía que habían sido víctimas de la guerrilla de la extrema izquierda, comunista, socialista, mira. No lo dijo nunca. Y dijo que esas víctimas eran ciento setenta y tantas. Después se formó otra comisión de reparación y reconciliación, que fue más acuciosa y más objetiva, y que no tenía el objeto político que tenía la comisión Rettig. Y descubrió que los muertos por la guerrilla de izquierda eran tres veces más. 423 terminaron siendo. O sea, el informe Rettig no quería ver que había un adversario terrorista frente al gobierno militar. Y lo ocultó.